Chiquita Si no me quisieras no andaría sufriendo Y mira mi nena sola y sin remedio No tendrías corazón enamorado No estaría desesperado Viviendo otra emoción Cuando me encuentro cerca de tu lado Yo veo que tu suspiro es suspiro de amor Si no me quisieras Que llores de amor Si no me quisieras Que sufres de amor Si no me quisieras Que llores de amor Si no me quisieras Que sufres de amor ¡Ay chiquita! Si no me quisieras No estaría diciendo Que sientes bonito cuando te estoy viendo Si no me quisieras Entonces que pasa Que mucha tristeza se mira en tu cara No tendrías corazón enamorado No estaría desesperado Viviendo otra emoción Cuando me encuentro cerca de tu lado Yo veo que tu suspiro es suspiro de amor Si no me quisieras Que llores de amor Si no me quisieras Que sufres de amor Si no me quisieras Que llores de amor Si no me quisieras Que sufres de amor Si no me quisieras Si no me quisieras Que llores de amor Si no me quisieras Que sufres 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 de amor Mi nombre es Cristina